En este programa, vamos a aprender sobre género. ¿Qué es un género? Género es una de las siete categorías principales que se utilizan para organizar o clasificar a los seres vivos. El plural de género es géneros. Los biólogos han clasificado y dividido a todos los seres vivos en una serie de categorías. Hay siete categorías o clasificaciones biológicas. Son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Los científicos utilizan la clasificación biológica para entender qué tan similar o diferente un organismo vivo es de otro. Así es como los científicos clasificarían a los caballos. La primera categoría, reino, es el grupo más grande. Los caballos y todos los demás animales se incluyen en el reino animalia o reino animal. Los reinos se dividen en grupos más pequeños y más pequeños. A medida que los grupos se hacen más pequeños, los organismos en cada grupo son más parecidos. Este diagrama muestra que un caballo y un burro comparten muchos rasgos, pero no son la misma especie. Género es la sexta categoría en la que los seres vivos se descomponen aún más. Todos los organismos del mismo género comparten características similares. Los lobos son parte del género canis. Canis en latín significa perro. Otros miembros son los perros domésticos y coyotes. Los miembros del género canis son carnívoros, lo que significa que solo comen carne. Son de sangre caliente y paren a sus crías. El género aloe se compone de una variedad de plantas. Plantas de aloe crecen en diferentes lugares de todo el mundo. Estas vienen en una variedad de tamaños y formas, pero se caracterizan por sus hojas gruesas y carnosas que almacenan agua. El género ecus incluye caballos, cebras y burros. Los miembros del género ecus son herbívoros, lo que significa que solo comen plantas. Tienen cabezas y cuellos largos y melena. Y tienen un solo dedo protegido por un casco. Es importante entender que los biólogos todavía están aprendiendo acerca de nuestro mundo. Ellos hacen nuevos descubrimientos continuamente. A medida que nuestro conocimiento del mundo cambia, las categorías de seres vivos pueden cambiar también.